Es que reventaba Esa ha sido porque descansais un poquillo Pero este es el momento Más que nada, en principio he dicho que íbamos a hacer dos partes por puntos Pero no va así Sobre todo lo que yo diría era que descansais un poquito Vamos a hacer otro juego Ahora se llama la mancha Mancha, es como se juega en Argentina Y va de la siguiente manera El espacio hemos jugado al que la lleva La persigue Cuando te quieres salvar, te pones parado Y te he salvado En este caso Es igual, solo que uno es el sol y otro el hielo Por ejemplo Dani va a ser el sol Y Ángel va a ser el hielo Cuando Dani O sea, perdón Se me ha ido un poquito Dani es el sol Cuando nosotros nos queramos salvar Nos vamos a quedar congelados Y solamente Dani te puede salvar Porque es el suficiente de congelar A ti también te puedes pillar Cuando te pillen a ti Pues tienes como un tecapelo a otra persona Así que que sea sencillo Lo digo yo Bueno, otra cosilla Va a ser que Si a ti por ejemplo te pillan En el pecho Yo tengo que ir por la mano en el pecho Si te pillan en la cabeza Tengo que ir por la mano en la cabeza Y ya le vamos a ir metiendo unas paredes muy chulas Pero son como las de España Tienen unos cambios Que son interesantes para que los veáis Pues nada, vamos a empezar Se la queda por ejemplo Decidme un número Paradme Paradme Si no puedes ahorcar nada Si no puedes ganar Eso lo pillas tu A ver cuando venga Defendamos Una Dos Tres Venga 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 Espérate Espérate Venga Espérate ¿Ves con una mano onde la ha pillado? ¿No es que la pilla en el aire? ¿De aire? ¡Ey! 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 Que replacing come las patas Si hay que llevar la mano en las palas Si se tocan en las palas Si se tocan en las palas Si se tocan en la pala Si seTocan en las palas Ya pinta No pasa nada ¿Ya la quita hecho? Ahora acabamos Y prendemos el sol Venga Ahora cambiamos de sol, ahora el sol es tu albiadora. ¿Quién? Al sol, cuanti. Ahora tenemos dos soles. Ampe también el sol. Dos soles, tres. ¡A mano! ¡A que ves, eso van a llegar a un gol. ¿Quién deja lo otro? No, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No podéis salir, no podéis salir de aquí, eh. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no paro hasta que llegue a tocar la línea, ¿eh? Hay que tocar la mano y mover la línea. Eso no vale. No, yo no me estuvo bien. Eso no vale. ¡Ah! ¡Joder, joder! Hay que volver, hay que volver. Venga, un minuto, 22. Cambiamos los dos. Vaya, oye, te va a llevar ahora. Ahora no, porque... Tradúcelo, porque vaya. Beko. ¿Este cuál es? Es como una variante que es más interesante. ¡Bueno, chaval! Perfecto. Venga, uno preparado para salir. Ahora vamos a poder... ¿Y qué está fuera de campo ya? ¡Eh, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Qué pesado, eh! ¡He eliminado! ¿Sabes que la persona no puede ser la que grabamos? ¡Venga, una, dos y tres! Este, 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 esta. ¡Muy bien! ¡Quieto! ¡Es que hayísimo de mover, solo ese que va a ir! ¡Solo ese que va a ir! ¡Ah! ¡Papá! ¡No, eh! ¡Papá! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¡Papá! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¡IETO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!